Este es el nuevo baile mexicano ¡Suscríbete al canal! 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 Que la música te lleve, que mi voz se des calor ¡Vamos! 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 Llego a la casa, nunca estás ahí Yo no sé para qué me casé contigo sabiendo que eres una puta Vendiendo la chocha en todas las esquinas que puedes Vas a vender la chocha en la 42 Puta, maricona, monta metida, coño No te puedo dejar un minuto, siempre estás en la esquina, puta Me traigas dinero para pagar la renta Cochina Crica, na, na, rica, na, na, rica, na, na, rica Tienes la crica esa infectada ya de tantos microbios Fucking puta esta, cojones No la puedo dejar sola un minuto porque siempre va para la esquina Ya, ya Work that body, move that body Baby, ya, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.